No se contenga un empujón A tiempo es bueno ver pariente Para esta nueva eclosión De aspecto noble y aparente Que tengan las llaves de las puertas De miles, ciudades urbanas Un pacto con la iglesia Me da igual, me da igual Cráneos privilegiados Cráneos privilegiados Cráneos privilegiados Cráneos privilegiados Anuncian otro milagro Con minifalda y expediente De la academia del tirón Con su badajo es suficiente Y piensa que solo es el principio Muestras que escabechar Escuche el estado niño Me da igual Me da igual ¡Gracias por ver el video! No deben ser de calidad Predicador, terrateniente Falsos y con la potestad De echarnos agua a los filetes Obligar a no salir del fiesto Verdad Y toda la verdad La fuerza Y a cuantos genocidios No da igual 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!